Hola hola amigos, pues la cuenta oficial de Hexatlón Estados Unidos ha dado a conocer un nuevo avance con lo que veremos el día de hoy, y es que este nuevo avance vemos que comienza recordando como la semana pasada Dailin logró llevarse 120 mil de dólares y acumular 140 mil de dólares de la mano de los rojos, y es que el mismo avance menciona que estamos próximos a que finalice la competencia, ya que incluso menciona estamos en las últimas semanas, por lo que es importante para ambos equipos el acumular la mayor cantidad de dinero, y es que en este mismo avance podemos ver que rojos quieren repetir la hazaña, e incluso vemos a Zeus haciendo puntos y festejando, quizá rompiendo su mala racha, mientras que de igual forma vemos a Kareli de pie, ya sin muletas, lo que quizá nos hace pensar que se ponga a prueba de cara al próximo domingo, o quizá solamente este apoyando a sus compañeros, mientras que del otro lado podemos ver a unos azules que se sienten invencibles, y es que al parecer Denny menciona que están listos para lo que venga, mientras que vemos nuevamente a Valeria festejando, ahora que en cuanto a los rumores, que se han estado escuchando en redes sociales, sobresalen dos en específico, en primer lugar se menciona que el día de hoy los azules se estarían llevando la victoria nuevamente, quizá recordando aquel momento en el que Valeria salta sobre Andoni, no sé si esa escena sea el del punto final, mientras que el segundo rumor que se menciona es que al parecer a final de cuentas los rojos se estarían llevando el dinero, es decir, los azules por cantidad de participantes estarían perdiendo el dinero, ya que Andoni podría salir antes, pero me encantaría escuchar sus opiniones. Amigos, ¿será que Kareli regresa a las pistas? ¿Será que azules se llevan la victoria? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.